Tu aura, tus caminos, tus brazos, tu derecha, tu izquierda, tus pies. Ahora si, ahora es que cuando le pones un círculo alrededor, aquí, a toda ella, para regresar, así por fuera, después, para. Cuidado, venga. El poder de las altísimas muertes de Dios es todo poderoso, que cambien todo lo malo que estáis, que estáis encima. Que lo malo se queme por el poder de Dios tan poderoso, altísima muerte. Todo lo malo se acaba aquí, en este momento, en este instante. Esta señora queda libre de todo lo malo. Por el poder de Dios tan poderoso, altísima muerte, así sea. Todo lo malo queda aquí. El poder del agua, del fuego, se da limpia. A partir de este momento. Lo malo queda aquí. Nada queda aquí. No te traes nada malo. Desde este día. Por el poder de Dios tan poderoso, altísima muerte, lo piso de la piruleta. Agua, fuego, aire, y tierra. Libre eres. Libre estás. Just burning yourself. Vamos a dejar que se acabe de quemar nuestra estrella, que ha absorbido el mal que esta señora tiene. En este día estamos viniendo a limpiar aquí su negocio. Estamos viniendo a limpiar a ella, a limpiar su negocio, para que desde a partir de hoy, su negocio vuelva a florecer, vuelva a vender, vuelva a salir adelante de la señora. Aquí, esto que ustedes ven aquí, es un pequeño negocio que la señora tiene. Aquí vende sus gorditas, sus cenas, su comida. Esto es limpiarla. Aquí va a quedar lo malo. Está absorbiendo lo malo. Cayó en la tierra, el viento, el fuego y el agua. Por el poder de Dios todo poderoso, la justicia va a muertes. Esta mujer ha quedado limpia. Porque así lo decimos, a partir de hoy, de este día, declaramos que todo lo malo caiga sobre a quienes tenemos y se queme bajo el círculo de fuego.